¡Suscríbete al canal! 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 porque aquí en Bogotá también se fogea con buenos músicos y todo esa cosa ¿cómo ha sido ese proceso, Liliana? Bueno, me imagino que nació ya en el banco con todos esos festivales ¿no es cierto? ¿ha sido todo este loco? yo me he sido aquí en Bogotá cuando está en la música ¿no es cierto? 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 Gracias. Gracias.